Hoy nos vamos to the moon, no sé si de to the moon o donde, pero de momento una pequeña subida, un movimiento que esperamos, este no es el movimiento que yo esperaba, espero un movimiento más gordo, más grande, el 2,5% está bien, pero lo espero un poquito más grande y en base a otra cosa que ahora vamos a repasar. Bien, 5 motivos por los cuales el ciclo de Bitcoin es diferente. Bueno, primero, el hash rate, el hash rate súper importante, nos lo da un especialista, no lo digo yo, Caprioleo, que es maravilloso y sabe hacer muchas cosas, dice que el hash rate supera los máximos históricos ATH durante el mercado bajista, esto es un detalle súper importante, esto jamás había pasado. Imaginaros cómo está el hash rate durante el mercado alcista, los mineros se van a poner las botas. La gente piensa que los mineros se ponen las botas única y exclusivamente minando Bitcoin, no, 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 los mineros cobran por cada transacción también que se hace de Bitcoin, es decir, cuanto más se menea tu dinero, más ganan los mineros, esto es importante, por eso también muchas veces esas ballenas mineras generan ciertos movimientos porque les interesa que se mueva Bitcoin, ¿vale? Por otro lado, la oferta en manos de los holders de largo plazo alcanza el máximo histórico del 76.2%, por eso el volumen no es comparable a ciclos anteriores, el volumen simplemente, bueno, está bajo, está bajo porque hay menos Bitcoins, entonces se pueden negociar menos Bitcoins en el mercado. Aunque se hayan generado más, pero como se está guardando el 76%, se están holdeando, ahora mover el mercado es fácil, fácil, muy fácil. También veremos cómo una pequeña oferta puede hacer que el mercado suba mucho porque creo que hay mucha confusión en torno a esto, pero bueno, eso lo dejo para otro vídeo posiblemente esta tarde. Bueno, los gobiernos de países ya están mirando Bitcoin, detalle importante, Line Network, que tiene un desarrollo enorme y ya alcanza 150 kilitos, no es mucho, pero oye, es un, ostras, para ser un medio de pago raro, por así decirlo, diferente, pues oye, ahí está. Y luego la adopción de Bitcoin está cada vez más arriba, es normal, cada vez más empresas están aceptando pagos con criptomonedas y todo esto en una parte baja del mercado. Yo hablo parte baja del mercado, no hablo de suelo de mercado, ¿vale? El suelo de mercado que lo hicimos ahí ya, en los 16, eso creo yo, pero en una parte baja del mercado. Como he dicho, nos tenemos que ir adaptando a lo que el mercado nos dice y estos datos, sobre todo el de Hash Rate y el del Hold a largo plazo, es tremendo. Que los gobiernos acepten Bitcoin y las empresas también, evidentemente lo es porque es parte de la adopción, pero estos dos datos, el Hash Rate y los Holders de largo plazo, nos dicen muy mucho, muy mucho, ¿vale? La gente ya ha tomado sus posiciones, sigue tomándolas, evidentemente, y oye, pues hay que estar muy muy atentos a todas estas cosas. Bien, vamos a ver qué pasa con el S&P 500, que sigue bajando, sigue cayendo y la zona que hablábamos ayer del ostión, pues ahí está, estamos más cerca de ella. Si cabe, de momento son futuros, vamos a ver cómo ahora en los mercados en Estados Unidos, esto es súper importante, muy muy importante. Por otra parte, Bitcoin sigue potente, ha alcanzado la cifra de 30 Kini, esa cifra que decíamos, ey, fijaros, eh, está justo, mirad, está ahí y ahí, hay que ver cómo cierra. Veis que aquí, en este hombro, no cerró por encima. ¿En el otro puede cerrar por encima? Por supuesto, ¿vale? Incluso inclinarse un poquito más, incluso pasar un poquitito la cabeza con alguna mecha, pero lo que es el conglomerado, ¿vale? Tiene que empezar a caer y el volumen tiene que empezar a subir, también, tiene que decirles cositas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo la dice se hace esto, vamos a ver cómo, cómo lo hace la cabeza. Veis que tuvo una subida potente, una caída potente, con menos volumen, a partir de aquí el volumen ha empezado a subir poco a poco, pero vemos que el fin de semana hemos tenido un poquito menos volumen, esto es algo que es normal, esto es totalmente lógico. Pero necesitamos que el volumen de hoy tire para arriba y tiene pinta de que sí lo va a hacer. Quedan 14 horas y fijaros con dónde estamos ya. Ya estamos superando el volumen de fin de semana, que no suele ser lo corriente para los lunes. Ya sabéis que a mí los lunes con el volumen no me gustan, pero ahora, en este momento, que empiecemos a ver que los lunes, si tienen chicha, hablamos de un mercado que puede cambiar. Bien, de momento, estamos en el límite, estamos en la frontera, ¿vale? Superar al cierre el máximo de los 31,490 sí nos llevaría, ¿vale? Como hablábamos ayer, a, bueno, pues el movimiento que realmente buscamos, que es o irnos a 35 con este gap que tenemos aquí, o irnos a la zona de 25 empezando a perder ese hombro. Zona de 25. Volvemos a repetir, el caer a 25 y hacer la figura no quiere decir que vaya a cumplir. No siempre cumple, pero recuerdo que tenemos un gap en 20.000. Y os recuerdo que mi zona favorita está en este pivote, en la zona de 21 y algo. 20, vamos a dejarlo, 20, 23, 24, si total te equivocas, 1.000 pavos más arriba, 1.000 pavos más abajo. Otra cosa que tenemos que vigilar, que a mí también os dije ayer, el RSI de los futuros de CME. Vigilarlo, ¿vale? Vigilarlo bien, porque este es el que nos va a decir, hey, que sí me voy o que no me voy, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta. Y, por supuesto, ¿vale? Evidentemente, las noticias, lo que nos digan, esto es importante. Bueno, respecto a Argentina, me ha dicho, y Argentina, ¿qué te parece lo que ha pasado? Bueno, pues que ha pasado, simplemente todavía no ha pasado nada. Es decir, una segunda vuelta ha ganado otro candidato que no era mi ley. Bueno, pues los argentinos de momento están decidiendo que prefieren tener un candidato educado que a uno que quizás le saque de la mierda o que haga algo diferente. Entonces, bueno, pues queremos ser muy educados, no queremos a alguien que diga tantas palabrotas. Bueno, pues eso lo puedo hasta cierto punto entender, pero que no te preocupes por tu economía y que quieras seguir con lo mismo de siempre, pues eso lo entiendo menos. Pero bueno, yo qué sé. No es que yo sea a favor de mi ley o no a favor de mi ley, ¿vale? Esto es algo que es personal de cada uno. Yo respeto lo que quiera uno o lo que quiera el otro. Esto me parece que es la base, precisamente, de todo lo que vivimos, de lo que es la democracia en sí, ¿no? Precisamente si eres liberal, respetas lo que el otro piensa y lo que el otro quiera hacer. No me hagas que yo lo crea, que yo lo piense igual, pero yo lo respeto totalmente, por supuesto que sí. Pero bueno, yo creo que a Argentina ya le toca hacer un cambio. Y total, si es que son unos años, si no se produce ese cambio, si de verdad eso no da la vuelta, ¿on elegir a otro? No sé, es tan sencillo como eso, pero seguir en lo mismo yo creo que es peligroso. Yo creo que es peligroso y más con el viraje que tiene Argentina, como no ocurre en ese viraje hacia China, lo tienen complicado, ¿vale? Sobre todo por una cuestión cultural, entre otras cosas. Pero bueno, en fin, seguimos con el mercado. ¿Qué pasa con el total market? Pues que está justo igual, ¿veis? Otro, al borde. Igual que Bitcoin está al borde, el total market también está al borde de esa línea de tendencia. Está en la zona de máximos. ¿Qué pensáis si el total market empezase a bajar ahora? No sé si vendrá la resistencia, o sea, el soporte, perdón. No sé si hará un mínimo ascendente, que sería lo lógico, hiciera un mínimo ascendente. Bueno, pues esa es una de las cuestiones clave, ¿vale? Otra clave, el SP500 perdiendo. Bitcoin rompiendo la zona. Está igual, a punto de romper la zona. Estas son las claves importantes que tenemos que seguir, ¿vale? La dominancia de Bitcoin, evidentemente rebota lo perdido ayer. Es algo que esté totalmente lógico con el precio subiendo como está. Y el dólar, de momento, sigue dándonos un poco de respiro. Poquito, porque está bajando poquito, pero bueno, para los que están haciendo Forex, aplicando lógica a la zona de 1,05. Por otra parte, bueno, Río, la vimos ayer, está intentando romper esa zona que decíamos. En el momento que la rompa, pues será un buen punto para entrar. Parece que es poco, ¿eh? Parece que es poco, pero estamos hablando de que aquí hay un 120%, más o menos, ¿vale? Bien, ¿cómo están las altcoins en las perdedoras? Las perdedoras tenemos a Dom, a Loom, que sigue con ese recorte ahí en la zona de posible soporte, posible. Por Fibo, de momento, ha funcionado. Al menos, por lo menos, como para Viña. Ya veremos a ver si aguanta como soporte. Los Titan Arena, 620, ARDR, 576. Está haciendo algo parecido a Loom. Un BOSON PROTOCOL, 4,75. UGUAS, ya un 3,45. Poca chicha. Vamos a darnos la vuelta a la parte positiva. Bonk. Juego de Bonk, hacía el tiempo que no veíamos Bonk y que tenía, mira, claro, lleva, está muriendo ahí poco a poco. Y de repente, pum, voy a renacer. Rasca, 41%. TRB, muy bien. Sigue haciéndolo muy, 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 muy bien. Fijaros cómo está al punto de romper esa mecha total del movimiento. Si lo consigue, bueno, pues ya tenemos el siguiente movimiento, los 99, más o menos, ¿vale? 98, 97, el cierre en 99. A partir de ahí, pues ya sabemos, máximos históricos, Tudemu, Tudeg, Platón o donde sea. Preserge, muy bien al alza, un 0,24. Bien, a ver si van otra de las que, fijaros, que tuvo un suelo aquí. Ahora en la misma zona parece que empieza a rebotar. No hay dos mínimos históricos y, sin embargo, es dinero gratis, dinero que te regalan. A pesar de que la gente se queje, ¡ay, Dios mío, que ahora dan muy poco! Pero dan. Entonces, ese da muy poco. Ahora resulta que, evidentemente, sí, es poquito, pero es poquito porque vale 0,24. Cuando se vaya, por ejemplo, a este punto, a 0,14 o cuando se vaya a 0,40, ya no es tan poquito. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que pensar. Simplemente cuando llega el ciclo, sube todo. Sube todo. Empezamos, y si nos vamos a este máximo de aquí, a los 11 o 12 centavos, ¡ostras! ¡Ostras! ¿Vale? Son 120 pavos si tienes 1.000 acumuladas. ¡Solo 1.000! Si tienes más, oye, es que acumular 1.000 cuesta, coño. Pues, referidos. Venga, para todos lados. Moverlo. Copón. Venga, Phantom. 7,20. Ahí está. Un toque, dos toques, tres toques. Vale, tenemos tres toques ahí con Phantom. A ver si es capaz de romper la línea de tendencia. Y desde que hicieron los fundadores, la que hicieron, pues ha ido perdiendo. Intentó recuperar ya a primeros de año. Y, bueno, pues ahora está a ver si intenta romper esa línea de tendencia. Empiezan a llegar los momentos de rupturas importantes. Y, como dijimos, va a haber disparos. Yo hasta que hago un poquito más de potencia, no entro en algo. Ya lo sabéis, quitando las dos o tres. Así que voy echándoles el ojo. He entrado en dos, nada más. Bitcoin Cash y Ripple. XRP. Y, bueno, pues estoy con Link ahí a ver si encontrar el punto correcto. Library Gates, VLZ, RMR, un 6%. También, por aquí está aquí, bueno, pues intentando. AB, AB, bueno, Rune. Que hizo un movimiento muy bueno. Vuelve otra vez a la alza. Perfecto. Necesitamos que las monedas tipo AB peguen pepinazos. Empiecen a mover el DeFi. La línea de tendencia está bastante, bastante bien. Fijaros que si yo abrazo a este punto de máximos, bueno, pues es justo donde estamos ahora mismo. Entonces, bueno, la hemos ido abrazando a conveniencia. No a conveniencia, sino a que tocase más puntos. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. No es lo mismo que tocar uno y dos. Ahora ya tocamos uno, dos y tres. Bien, la línea de tendencia es correcta. Vamos a ir viendo si los vamos superando. Maravilloso. Injection, INJ, pues uno, dos y tres a ese punto, súper importante. Fijaros que cada punto ha estado un poquitito más abajo que el anterior, ¿vale? En RSI. Así que, bueno, eso es lo que está produciendo la ambición que ahora iremos con ello, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Maker, 325. Ahí sigue su camino. Maravilloso, Maker. La verdad que es que es lo que me gusta de algunas criptos como esta, que lo hacen muy, muy bien. Bien, posiblemente el próximo toque ya sea la zona de resistencia principal. Y, bueno, ya poco más porque el resto ya son pocos beneficios. Vamos a terminar con Bitcoin para ver el qué. Vamos a ver esas divergencias que tenemos. Si vamos, por ejemplo, en diario, tenemos algo importante. Y es que el RSI de este punto a este punto aquí está más alto y el precio está más bajo. Eso es alcista, en diario. Bueno, si nos vamos a cuatro horas, y bueno, una hora ya lo hizo, en cuatro horas sí que tenemos, ¿vale? Sí que empezamos a tener, esto es futuro del CME, no me interesa, pero ya me estoy liando aquí. Sí que tenemos ya R6 que nos pueden decir, hey, cuidado, ¿vale? Tenemos unas connotaciones no muy negativas, pero están en cuatro horas, ¿vale? Ya las tenemos esas divergencias. Tenerlas en cuenta, solamente en cuenta, y tener en cuenta esto. A medida que el precio sube, tu confianza baja. Esto, a ver, por técnico, no es el movimiento de nos vamos tú de moon. ¿Puede ser el inicio? Podría ser, claro que sí, ¿por qué no? Pero, ojo, ¿vale? Mucho cuidado porque sabemos que estamos en esos momentos. Y, al menos, yo como perro viejo, de momento, de momento, NTF, no es NFT, NTF, no te fíes. El R6, ya vimos que hizo el apoyo en la línea acelerada, se fue para arriba. Estamos por encima de 70, bien, todos los R6 están disparados. Una sobrecompra tremenda y las sobrecompras nos llevan al siguiente ciclo hacia una sobreventa, ¿vale? Podemos ir a una zona de 50%, rebasarla incluso y volver a rebotar y hacer mejor precio. Por supuesto, por supuesto. ¿Eso qué significaría? Pues significaría esto, pim, pam, una subida, ¿vale? Una caída con una subida. Pero, en este caso, la figura acompaña a otras cosas. El FOMO, arrastra, cuidado, ¿vale? Así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, esta tarde nos vemos, hacer vuestras peticiones y, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chau, chau. Chau.